A petición de arroba Leticia Ramírez 5487 vamos a explicar lo que es el siguiente problema el que nosotros vemos en nuestra pantalla y veremos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera esperando que cada uno de los chicos y chicas se me vayan acomodando en su casita. Ahora. ¿A qué velocidad? Bueno, vamos a empezar a poner los datos del problema, mi asistente. ¿Qué te parece? Datos. Vamos a colocar a esos chicos según el problema que nosotros tenemos. Dice, ¿a qué velocidad debe circular? Eso significa que la velocidad es la incógnita de nuestro problema. Lo que quieren que encontremos. Y esa velocidad nosotros lo vamos a representar con la letra V y dijimos anteriormente que es la incógnita de nuestro problema. Bueno, debe circular un auto de carrera para recorrer 20 kilómetros, bueno, se está refiriendo a la distancia que nosotros lo vamos a representar con la letra D minúscula, que serían 20 kilómetros, en unos 26 segundos. Estamos hablando del tiempo, mi asistente. Y ese tiempo nosotros lo vamos a identificar con la letra T, que en este caso estaríamos hablando de 26 segundos. Que lo vamos a dejar así abreviado. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es de que, en este caso, hay que tener presente de que el tiempo tiene que estar en segundo y si nosotros observamos, ya se encuentra en segundo. Y que la distancia tiene que estar en segundo y si nosotros observamos, verdad, mi asistente, nos está dando la distancia en kilómetro. Eso significa que vamos a hacer una respectiva conversión. Como por ejemplo, hay que tener presente de que un kilómetro equivale a mil metros. Que lo vamos a dejar así abreviado. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues eso significa que si tenemos lo que son 20 kilómetros, nos echamos el siguiente piquete. Vamos a ver si lo hacemos con colorcito, mi asistente, para que se vea chuladita. Ahí lo tenemos. Ahora, para eliminar los kilómetros, un kilómetro tenemos que ponerlo aquí abajo. Y su equivalencia en metro acá arriba. ¿Y qué ganamos con eso? Bueno, no hay que perder de vista que equivale a mil metros. Pongámosle la comita acá, mi asistente. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿y por qué hicimos eso? Porque aquí vamos a cancelar los kilómetros. Y vamos a obtener la respuesta en metros. ¿Qué te parece, mi asistente? Ahora, luego, según lo que nosotros tenemos ahí en nuestra pantalla. Si multiplicamos 20 por mil, me va a dar 20 mil. Y luego, si lo dividimos entre uno, eso me va a dar 20 mil. Estaríamos hablando de metros. Eso significa que 20 kilómetros equivale a metro. Ahí lo tenemos. 20 mil. ¿Qué te parece, mi asistente? Ahora, luego, como quieren que calculemos lo que es la velocidad que debe circular un auto de carrera. Bueno, esa velocidad nosotros lo vamos a calcular en la siguiente expresión. Aunque nosotros digamos... Distancia sobre el tiempo. Hay que tener presente esa ecuación, mi asistente. Ahora, ¿luego qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a sustituir datos. Como por ejemplo, decimos velocidad va a ser igual de cuánto es la distancia ya en metro. Aquí lo tenemos. Sería 20 mil. Lo vamos a dividir entre el tiempo que estaríamos hablando, que son 26 segundos. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, pues si nosotros dividimos 20 mil entre 26 segundos. Segundo, nos vamos a dar cuenta, mi asistente, que como no es una división exacta... ¿Qué te parece si venimos nosotros y lo dejamos en fracción? Bueno, ¿cómo? De la siguiente manera. Vamos a sacarle mitad tanto al numerador como al denominador. Mitad de 20 mil sería 10 mil. Y mitad de 26 sería 13. Entonces, estaríamos dejando la respuesta como 10 mil. ¡Treceavo! ¿Qué son esos? Son metro por segundo. Bueno, como vuelvo a repetir, como no es una división exacta... Entonces, vamos a dejar la respuesta en fracción. Ahora, pero un chico pudo haber dejado la respuesta en decimal. En mi asistente, ¿qué te parece? Bueno, como vuelvo a repetir, como no es una división exacta y simplificamos, nosotros estaríamos dejando la respuesta de esta forma. Si nos decía a qué velocidad debe circular un auto de carrera para recorrer 20 kilómetros en unos 26 segundos, estaríamos hablando a una velocidad de 10 mil. 10 mil treceavo, ¿qué? Metro por segundo. Ahora, pero si un chico quiere dejarlo como decimal. Bueno, solamente es cuestión de dividir 10 mil entre 13. Y vamos a dejar la respuesta como decimal, ¿cómo? Aunque nosotros digamos 769 puntos, lo vamos a dejar con centésima, o sea, con dos decimales 23. ¿Qué son? Metro por segundo. Ahora, cualquiera de las dos sería la respuesta y es válido. Solo que aquí lo estamos expresando como fracción la respuesta porque la división no es exacta y aquí lo estamos expresando como decimal. Y de esa forma nosotros estaríamos encontrando lo que es la velocidad. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no te has suscrito, hábitos en YouTube. Te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.